Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestán y les cuento. Google de Alphabet comenzará a probar una nueva función en su navegador Chrome como parte de un plan para prohibir las cookies de terceros que los anunciantes utilizan para rastrear a los consumidores. El gigante de las búsquedas lanzará la función llamada protección de seguimiento el 4 de enero para el 1% de los usuarios de Chrome en todo el mundo, que restringirá el seguimiento entre sitios de forma predeterminada. La eliminación gradual de las cookies dará más poder a las agencias de medios, especialmente aquellas que son capaces de proporcionar información patentada a escala a los anunciantes. Sin embargo, la función está sujeto a abordar las preocupaciones antimonopolio planteadas por la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido, dijo Google. La CMA ha estado investigando el plan de Google para eliminar el soporte para algunas cookies en Chrome porque al organismo de control le preocupa que impida la competencia en la publicidad digital, además de vigilar el segmento que genera más dinero para la compañía, la publicidad. Las cookies son archivos especiales que permiten a los sitios web y a los anunciantes identificar a internautas individuales y realizar un seguimiento de sus hábitos de navegación. La jefa antimonopolio de la Unión Europea, Margaret Vestager, también dijo en junio que continuaran las investigaciones de la agencia sobre la introducción por parte de Google de herramientas para bloquear cookies de terceros, parte de la iniciativa Privacy Sandbox de la compañía. Los anunciantes han dicho que la pérdida de cookies en el navegador más popular del mundo limitará su capacidad de recopilar información para personalizar anuncios y los hará dependientes de las bases de datos de usuarios de Google. Para más información tecnológica te invito a suscribirte al canal, también te invito a darle like y dejar tu opinión en la caja de comentarios y obviamente si quieres información mucho más especializada te invito a unirte a nuestra comunidad Premium. Yo soy Adolfo Pestan y será hasta otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!